No conoce a la víctima, no sabe quién es el asesino. Nadie oyó nada, nadie vio nada. Pero todas las pistas... El arma homicida son unas tijeras de la peluquería. Todos los indicios... Me llamó Santiago para preguntarme dónde estuviste anoche. Y todos los testigos... Este es el que rondaba anoche la peluquería. Señalan a un único culpable... Ayer un testigo te reconoció en el lugar del crimen. Antonio Resines... Pero yo no recuerdo nada. María Adánez... Metió todo el dinero en una bolsa de deporte roja y se fue hace dos días con ella. X Disponible en Flixolet.